Mar Rendón, joven talento ecuatoriano, cada vez que publicamos una noticia sobre ella, llueve en los comentarios positivos, las frases de apoyo, todos estamos muy contentos con cómo va su carrera musical, siempre elogiamos su voz, sus presentaciones, en fin. Aún así existe un lado del que no conocemos mucho, es ese lado personal. Pero ahora Mar Rendón ha dado a conocer quién es el nuevo galán que conquistó su corazón. Mientras realizaba un indirecto en una de sus plataformas oficiales, Mar Rendón dijo que sí tiene pareja y señaló a este joven músico llamado Oscar, con quien tendría, hasta la publicación de este video, recién una semana, pero dice estar muy feliz. Por supuesto que sus seguidores se alegraron por ella, era un lado, te repito, que tal vez querían conocer, puesto que el profesional lo sabemos mucho, pero esta parte, dicen algunos, nos faltaba y aquí tienes a la nueva pareja de nombre Oscar.